Tres meses sin recibir el FODES. Los alcaldes informaron al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador que el gobierno adeuda la transferencia del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los municipios y que esa situación afectará a la población. Este dinero es para obras y este FODES fue creado con la necesidad de las municipalidades que no tienen los ingresos, y hablamos del oriente del país. Al final del camino no somos los alcaldes los que vamos a quedar dañados, es la población. Hay otros fondos que sirven para cubrir necesidades como la recolección de los desechos sólidos. Entonces yo creo que el camino en que llevamos vamos a llegar a un momento en que las municipalidades vamos a colapsar definitivamente. Los representantes del cuerpo diplomático llamaron a los actores implicados en este tema a alcanzar acuerdos para responder a la demanda de las municipalidades. Espero que alcaldes y también el gobierno central llevan buena relación para mejorar el nivel de vida de la gente salvadoreña. El Ministerio de Hacienda ha explicado que el impago del FODES se debe a la baja recaudación fiscal provocada por la pandemia COVID-19. El Estado está obligado por ley a destinar el 10% de los ingresos corrientes a las alcaldías. Edgar Jurado, Meganoticia 19.